Bueno amigos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos a hacer una crema de verduras. Bueno, para ello vamos a necesitar los ingredientes que se ven a continuación. Patata, zanahoria, nabo, puerro, pimiento, apio, agua, nata líquida, como veis, cantidad de especies para dar un saborcillo bueno a la crema, cebollino, hierbas provenzales, pimienta blanca, colorante y una pastillita de creme para darle sabor. Y nada, vamos a comenzar con el plato. Bueno, primeramente vamos a ir cortando los ingredientes. Vamos a ir cortando los ingredientes y ir echándolos directamente a la olla, donde ya tengo preparado un poquito de aceite de oliva para rehogar el fondo de las verduras. Ahí vamos. Patatita. Patatita. Bien. pimentito, pimentito que antes no lo comenté un trocito de pimiento verde un poco pero siempre un poquito de pimiento apio el apio vamos a vamos a quitarle lo que es las ramitas y vamos a desechar el tallo vamos a desechar el tallo y vamos a picar lo que es la rama tallo desechado a la basura y ahora muy picadito pues vamos a vamos a picar lo que es la la hoja de lapio la hoja de lapio y vamos a picar y Bien, yo creo que ya está, más o menos bien picadito. Bien, vamos a pasarle una guilla al cuchillo y seguimos con el puerro. Bueno, el puerro sabemos que se aprovecha casi siempre, casi toda la zona blanca, la zona verde, pues alguna parte se desecha. Este sería el nabo, lo abrimos a la mitad. Tenemos unos cortes longitudinales y a picar el nabo. La otra mitad. Y por último quedaría la zanahoria. Vamos a cortarlas en dos mitades longitudinales a lo largo y ahora pues a picar. Con esta hacemos lo mismo. Y con esta pire. Bien. 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 Y ahora vamos a revocar toda la verdura. Fuego medio alto, como siempre, para no acerrar mucho, un 8 o un 7 incluso. Salamos un poquito y procedemos a poco a poco ir reocando. Ahí estamos, ahí estamos revogando un poco la verdurita. ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha llegado el fondo que se va haciendo poco a poco. Esto ya va cogiendo, va cogiendo fuerza, poco a poco. Y, bueno, vamos a abrir un poquito la extracción. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ahí vamos viendo, ahí vamos viendo cómo se van integrando todos los ingredientes, todas las verduritas y poquito a poco. Bueno, y con la misma procedemos a echar el caldo, agüita a la que ahora le añadiré una pastilla de creme para que vaya cogiendo sabor. Vamos cubriendo poco a poco, poco a poco, hasta que cubra totalmente, cubra totalmente la verdura. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Ahora, poco a poco, que vaya cogiendo. Y... Y nada. Vamos a ir echándole, ahora, aquí, una pastillita de ave creme. Vamos a ir echándola. Vamos a ir echándola poco a poco. Vamos a ir echándola poco a poco. Vamos a ir echándola poco a poco. Ahí está. Removemos. Y dejamos que esto todo cueza durante más o menos una media hora, treinta y cinco minutitos a fuego medio. Bueno, hasta aquí el primer paso de la crema de verduras. Vamos a ir. Vamos a ir.